Hasta el momento se trabaja muy livianamente, o sea, pocas entrevistas con el equipo, pocos talleres, poca asistencia a la escuela, se necesita mucho más formación y menos obsesidad por parte de los jóvenes. El Complejo Esperanza es el lugar que dispone la provincia para alojar a los menores en conflicto con la ley penal. La justicia hizo lugar a una veas corpus presentada por los legisladores Birri y Montero y emplazó a la provincia para que mejore las condiciones y la atención que reciben los jóvenes que llegan allí. Hace mucho tiempo que venimos denunciando esta situación también a las autoridades, poniendo en conocimiento de lo que pasa con la comida, con la escuela, con los talleres. Los vemos en las audiencias de debate con los jóvenes que llegan con muy poca formación después a lo mejor de 8, 1 año o 1 año y 3 meses de internación que tienen. Todo esto, esta ociosidad, esta falta de buen trato educativo y pedagógico que degenera muchas veces en un trato violento entre ellos y a veces hacia la institución misma que es cuando hacen estos motines, quemas, son verdaderos llamados de atención de los jóvenes para una mejor atención. ¿Qué importancia tiene el fallo que se conoció ayer que lleva la firma del doctor González del Solar? Barca un punto de inflexión, un antes y un después, como diría el doctor mismo González del Solar, en lo que viene sucediendo y en la forma de internación de los jóvenes y de lo que se espera de ahora en más para ellos, que se espera una mejor formación pedagógica, más humanitaria, más educativa, más formativa, con mejores talleres y donde realmente sea un centro de rehabilitación y resocialización para que el joven que ha delinquido, que ha transgredido la ley penal pueda reinsertarse en la sociedad de una manera diferente que lo hace hasta ahora.